El tema de plagas, ¿por qué es importante su control? Acá tenemos una foto y vamos a ver, ¿no? Puntos rojos, que mayormente señala lugares por donde pueden haber plagas, insectos, ¿no? Y mayormente es donde se genera calor, ¿no? Debajo de las cocinas, detrás de microondas, en las zonas de almacenaje que son de madera, detrás de la refrigeradora, ¿no? Donde hay calor, ahí pueden anidar las plagas. ¿Qué es una plaga? Una plaga es cuando ya el crecimiento poblacional ha pasado un nivel permisible, ¿no? Ya empiezan a anidar y si ya no hay cuidado, pues vamos a ver congregaciones cantidades ya visibles. Estos animales no son para verlos de día, pero si los vemos de día es porque ya está, el sitio ya no da para más, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, entonces, son todas aquellas especies implicadas en la transferencia de enfermedades infecciosas para el hombre y en el daño ulterior del hábito y del bienestar urbano. Cuando su existencia es continua en el tiempo y está por encima de los niveles considerados normales. Ahí se considera una plaga. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el umbral de tolerancia? Límite a partir del cual la densidad de una población que forma la plaga es tal que sus individuos pueden provocar problemas sanitarios, ambientales, molestias o bien pérdidas económicas. Entonces, las plagas se visualizan o se presentan a diferentes niveles. Por ejemplo, en los embríos también hay plagas. También hay daños, hay pérdidas económicas. Hay un caso, por ejemplo, en Pakistán, había mucha gente que llegaba a los centros médicos picados o mordidos por serpientes. Todos los días la gente llegaba con ese problema. Entonces, salió una norma o una resolución en la cual decía que poblador que traiga serpientes muertas le pagaban un dólar por serpiente. Entonces, la gente empezó a dedicarse a matar serpientes y traía cinco, le daban cinco dólares. Fue una parte de ingresos para la población. Entonces, llegó un momento en que la gente ya no encontraba serpientes. Pero, ¿qué pasaba luego? Venían las quejas de los agricultores. Decía que hay demasiado roedor que están comiendo los cultivos. Entonces, vemos, con ese accionar, ¿qué habían hecho? Habían modificado el equilibrio ecológico. El predador-presa. Que había las serpientes que comían a los ratones y mantenían el umbral de tolerancia. Estaban en equilibrio. Pero al quitar al predador, la presa empieza a aumentar y causa daño. Para ese tipo de, digamos, de los cultivos. Pero en el caso de locales, de establecimientos, tenemos otro tipo de plagas. Los insectos. Tenemos los roedores. Y otros que pueden causar problemas. Como ayer nos decían, las palomas, las hormigas. Entonces, cuando cualquier animal pasa de la tolerancia, ya se convierte en una plaga. A veces, cuando hay mucho uso de madera, por ejemplo, empiezan a abundar las termitas. Empiezan a comer la madera y empiezan a abundar y a volar en el espacio. ¿Qué es el control? El control es la reducción de la población de la plaga a cantidades que no pasen el umbral de tolerancia. O sea, si yo tengo una plaga, me exageró el umbral. Entonces, ¿cuál es el control? El control es bajarlo hasta el nivel permisible. Es lo que decíamos con la contaminación de microbios, ¿no? De bacterias. Pasa el umbral, lo permisible. ¿Qué tengo que hacer con las buenas prácticas, con los planes de higiene? Bajarlo a su nivel de tolerancia, ¿no? Entonces, tolerancia es al nivel que no nos hace daño. Y acá están los factores por los cuales existen las plagas, ¿no? Cuando les dejamos alimento, cuando les dejamos agua, cuando les permitimos refugio, vamos a tener plaga. ¿Ya? Pasos para controlar las plagas. Identificar especies y el estado de desarrollo y su biología, ¿no? Por ejemplo, si vemos una cucaracha, pues al toque vamos a ver el tamaño, el color, la forma, y vamos a decir, ah, esta es cucaracha de cocina, esta es cucaracha de desagüe. Si vemos de desagüe, entonces por algún sitio están entrando. Estamos permitiendo el ingreso por un desagüe roto, por una entrada, etcétera, y tenemos que ubicarlo y controlarlo, ¿no? Mediante la inspección, identificar las fuentes de infestación, ver si tenemos la triada, si la estamos permitiendo, ¿cierto? Métodos no químicos, limpieza, eliminar refugios, modificar el ambiente. La limpieza es una forma de controlar las plagas. Donde hay higiene, no hay plagas. Si no hay higiene, va a haber plaga. Eliminar los refugios. Por ejemplo, en ese aspecto se refiere a que muchas veces guardamos cosas que no nos sirven. Somos cachivacheros, ¿no? Llenamos el ambiente con cosas que nunca lo movemos. En la cocina hay cajas, hay bolsas, hay toque. A veces están ahí todo el año y no lo usamos. ¿De qué va a servir? De refugio, ¿no? Debemos modificar el ambiente. A veces somos, digamos, tenemos una acción de no mover las cosas. Tenemos un bulto y ese bulto está ahí. Pasamos por el costado, pero nunca movemos a otro lado, quitamos, modificamos el ambiente. Y eso permite, por ejemplo, si entra una plaga, el caso de los roedores, ¿no? Que entran sin luz, nada, entonces van marcando su territorio. Y cuando quieren salir regresan por el mismo sitio que han marcado. Y así todos los días, ¿no? Entonces, si nosotros modificamos el ambiente, que quiere decir, digamos que ellos han trazado su sitio, nosotros pegamos un mueble y cuando ellos entran en la noche se estrellan. Entonces, hemos modificado el ambiente y se asustan y se van, ¿no? Entonces, modificando el ambiente también podemos controlar las plagas. Y lo último que se debe usar es el método químico. Es lo último que debemos hacer. Primero debemos ir aplicando, ¿no? Por ejemplo, limpieza, evitar que haya cosas que no sirven, evitar los refugios, modificar el ambiente. Entonces, estamos controlando la plaga. Pero básicamente la higiene. Y al final, si ya no podemos controlar, entonces recurrimos a los métodos químicos. Pero muchas personas primero recurren al método químico y ya después limpian y modifican el ambiente, ¿no? Es al revés. El sistema japonés de... Bueno, acá cada zona del mundo tiene sus directrices, ¿no? Por ejemplo, a nivel de Latinoamérica o la parte hispana, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, dice, para la inocuidad de los alimentos, para que los alimentos no hagan daño, cumplan cinco claves. Practiquen la higiene. No junten crudos con cocidos. Usen temperaturas seguras. O sea, o el frío, lo que se come frío en frío, lo que se come caliente en caliente. Agua potable. Y, este... Cocción segura. Cinco claves. O sea, cocinen bien las carnes. Usen temperatura o frío o caliente. No junten crudos con cocidos. Practiquen la higiene y agua segura. ¿No? Son cinco claves. Y los japoneses tienen otra forma de controlar. ¿No? Ellos también dicen, escoge lo que te sirve. ¿Ya? O sea, qué herramientas, qué muebles que te sirven. Y lo que no sirve, sácalo de tu ambiente. A eso que te sirve, búscale un sitio. ¿Ya? Es decir, si yo escogí la licuadora que me sirve, tengo que buscarle un sitio que está donde, está cerca del enchufe. ¿No? Ahora, a eso que te sirve, prácticale la higiene. Y luego, exige que se cumpla. O sea, lo que hablábamos con los registros, con la vigilancia, ¿no? Entonces, ese es tu sistema. Trabaja con lo que te sirve, búscale un sitio, prácticale la higiene y exige que se cumpla. Nada más. Lo que pasa es que esa población, los japoneses, son personas que son disciplinadas. O sea, sí o sí, se tiene que cumplir. Pero cada vez somos muy condescendientes. Y no le gritamos al operario porque tenemos miedo que se vaya, ¿no? Entonces, como no hay una reposición rápida, mejor no le digo nada. Si no lo hacen, ya lo hará mañana, ¿no? Tiene que, la disposición, como decíamos ayer, tiene que disponer que esto se va a hacer en el local. Y se cumple y llegamos a un buen fin, ¿cierto? Entonces, acá tenemos los pasos para controlar, ¿no? Se recomienda practicar la higiene porque eso tiene doble fin, ¿no? Controla las plagas y marquetea los locales. Donde el cliente ve higiene, regresa, ¿no? O comunica, ya es limpio, está bonito, está ambientado, ¿no? Pero imagínese, ve un roedor que cruza, a todo el mundo le comunica. En temas de marketing dicen que un cliente satisfecho comunica a cinco. Pero el que no está satisfecho comunica a quince, o sea, tres veces más. Entonces tenemos que ir aplicando esa cosa, ¿no? Como les decía, hay muchas plagas, ¿no? Diferente tipo de insectos, los roedores. Entonces, dentro de los insectos tenemos la mosca doméstica. Esta mosca doméstica también es la más común, ¿no es cierto? Pero hay otras moscas también. Hay varios tipos de moscas. Entre las más comunes hay una mosca verde, que le llaman de la carne. Hay una mosca pequeñita, que está cuando la fruta se madura demasiado, entonces abunda esta mosquita. O cuando hay vinagre, cuando hay acidez, también. Lo que nos interesa, por ejemplo, dentro de los insectos, aparte de la mosca, es la cucaracha. ¿No? Como atacar. También hay varios tipos de cucarachas. Hay una cucaracha que es la americana, o técnicamente lo conocemos, o científicamente como periplaneta americana. Es un nombre científico. Otra cucaracha alemana, o técnicamente blatela germánica. Y hay otra cucaracha que está en los jardines, que está en zonas húmedas, que es la cucaracha negra, que se llama la plata orientalis. ¿No? Pero hay otras también. Algunos dicen que hay una cucaracha blanca, pero no, ¿no? O sea, dentro del ciclo biológico, cuando está en ninfa, o sea, cuando está juvenil, digamos, es blanca. Pero conforme va madurando, va tomando la coloración rojiza que conocemos, ¿no? Por ejemplo, la mosca vive un promedio de 30 días. Esa mosca que vemos que vuela, vive 30 días. En esos 30 días pone 800 huevos. Los huevos son de color perla, en forma de pequeñas salchichas de un milímetro de largo. Su ciclo biológico, desde que es huevo a que es adulto, demora 5 días, cuando hay calor, en verano. Pero como decíamos, ahora es todo el tiempo permanente calor, entonces esos 5 días va a ser permanente. Es vector de muchos microorganismos patógenos. O sea, que lleva en sus patas, lleva en su cuerpo, muchas bacterias, o virus, o parásitos. A través de su superficie corporal, las patas, partes bucales, etc., o por rejurgitación de la comida. O sea, lo que pasa es que la mosca, por ejemplo, absorbe la comida, y después vuela y se posa en una superficie y lo vomita. Y lo vuelve a absorber. A ese proceso se llama rejurgitación. ¿No? Esto de acá. Imagínense que la mosca viene y se posa en nuestro plato, y bota su alimento, y nosotros lo asustamos. ¿No? Entonces, dejamos lo que abomitaba en el plato. A veces buscan la superficie de los vidrios, por ejemplo, ¿no? Ahí botan el vómito y lo rejurgitan. Y cuando nos damos cuenta, hay varios puntitos en los vidrios. Ese es el proceso de la mosca. Y cuando hay muchas moscas, hay muchos puntitos. Por ingestión y defecación de patógenos. ¿No? O sea, dentro del intestino de las moscas hay un montón de gérmenes. ¿Qué gérmenes puede haber? Shigella, Salmonella, Col, Eclepsia, Helicobacter. Hay una variedad. Y otros parásitos. ¿No? Las cucarachas. ¿No? La cucaracha tiene una vida media, entre 40 a 125 días. Hasta un año. O sea, una cucaracha puede durar hasta un año. ¿Ya? Las especies que hemos dicho, ¿no? Las principales son la de desagüe y la de cocina. La de cocina es más pequeñita. Y la de desagüe es color rojiza y grande. ¿No es cierto? Transmite a gentes que causan enfermedades en las partes bucales, en el cuerpo, mediante su excreta. Porque cuando ellas orinan, dejan como un polvillo. Y ahí miren. Acá es como una carterita. En esa carterita hay 15 huevos. Y la cucaracha hembra la pasea. Esa carterita la lleva un tiempo para donde va y lo lleva. Hasta que encuentra un sitio seguro y ahí lo deja. ¿No es cierto? Después pasa a ser juvenil, adulto nuevamente. Entonces, la cucaracha de cocina es pequeña. Miren, acá lo lleva, el huevito lo lleva en la parte final. Las cucarachas. Las hembras ponen cápsulas o vijeras llamadas ootecas. Dentro de esa ooteca, de la carterita que les dije, hay 15 huevos. La tela general, o sea, la de cocina tiene 15 huevos. Ocho ootecas con 15 huevos. Durante su ciclo de vida pone ocho veces ootecas con 15 huevos. En cambio, la de desagüe pone de 15 a 90 ootecas con 15 huevos. Es más productiva la de desagüe. Y va a incubar durante 28 días. La ninfa tiene seis etapas. ¿Qué microbios están asociados? Bacterias, virus, hongos, elmintos, protozoos. Varios gérmenes. ¿Qué producen? Cuando uno pasa por el lugar donde están los nidos de cucaracha, hay un olor. Y ese olor nos puede producir alergia. Si la cucaracha ha pasado por el alimento y ha dejado sus residuos, también nos produce alergia por consumo, por ingesta. Si muchas veces en nuestra piel es sensible, nos puede producir alergia por contacto. O si nos araña, por ejemplo, a veces tenemos contacto, eso también alergia por inyección. Entonces, en el caso de las cucarachas vemos que si nos descuidamos, entonces van a poner sus zootecas y de ahí van a salir 15, 15, 15. Que también quiere decir que si vemos una, no es que hay 14 hermanos más que han nacido al mismo tiempo. Y si hay 14 que salieron, todas crecen adultas y todas ponen su zooteca, entonces las 15 pusieron zootecas y son 15 por 15. Entonces miren cómo se reproducen rápidamente. En el caso de los roedores, también tenemos, hay una rata de techo, hay una rata de desagüe y el ratón. Esas variedades. El ciclo de vida de una rata. La gestación es 22 días. O sea, una rata gesta 22 días. Y una camada puede poner 5 a 8 crías. Puede poner de 10 a 15 camadas por año. Las crías se desprenden de la madre por 3 semanas. O sea, con la madre están 3 semanas después de ahí, se independizan. Y esas crías que se independizaron, pueden tener crías a los 3 o 4 meses de edad. 3 semanas estuvieron con la madre, se independizan. Cuando ya tienen 3 o 4 meses, ya otra vez tienen crías. Para diferenciar, cuando veamos, por ejemplo, para atacar, para controlar, de dónde viene la rata, si viene del techo, si viene del desagüe, hay diferencias entre estas dos ratas, estos dos tipos. La rata de techo es la de acá. Y la rata de cloaca es la de acá. Como ven, como la de cloaca tiene más que comer, es más gorda. Como la de cloaca se estrella más, entonces su trompa es más ñata. En cambio, la del techo es más pontiaguda. La cola del desagüe es más corta. La del techo es más larga. Y el color. El color es oscuro, la del techo y la de cloaca es más clara. El pelo. La oreja de la rata de desagüe es pequeña. En cambio, la oreja de la de techo es más grande. El ojo de la de techo es más grande y el ojo de la de desagüe es más pequeña. Entonces, cuando uno observa, rápidamente puede ver la oreja, puede ver la nariz. Si es pontiaguda, está viniendo del techo. Si es ñato, está viniendo del desagüe. Entonces hay que ver por dónde ha entrado. ¿Es un desagüe abierto? O de repente está viniendo de la calle. ¿Cuál es el lugar? Y ustedes van a ver, el ingreso está marcado. Si ingresa por el techo, van a ver una mancha de grasa por dónde entra. Entonces, para eso sirve la infección. Y si hablamos del ratón casero, este ratoncito tiene buen olfato y gusto, pero no ve muy bien. Prefiere cereales y solamente puede comer 4 gramos de cereal. Escala muy bien. En realidad, todos los rodedores escalan bien. Entonces, por eso es que algunas empresas, por ejemplo, lo que hacen es poner mayólica en la parte superior de la pared. Entonces, el ratón o la rata cuando sube, sube arañando, arañando y cuando llega la mayólica, ahí no puede asegurarse y ¡pum! se cae. Entonces, una forma de control que han visto, entonces poner mayólica en la parte superior para que no pasen los rodedores. ¿Qué buscan los ratones? Pues, buscan lugares tranquilos, lo que hablábamos de refugios, ¿no? Lugares donde sean tranquilos, nadie los moleste y pueden poner 5 camadas al año. Y cada camada está entre 5 a 6 crías. Medidas para evitar la proliferación de plagas. Higiene, ¿no? Limpieza de lugares donde se almacenan alimentos. Por eso, en los almacenes no debe haber muy saturados. O sea, los almacenes deben estar ventilados, ordenados, las cosas no pegarse a la pared, no pegarse al techo, ni estar en contacto con el piso. Deben estar separados de tal manera que uno pueda pasar y mirar, observar si hay heces de roedores, si hay algún indicio que me diga que hay roedores, ¿no? Higiene de tarima, limpieza de rincones, dispensas de agua, lavaderos, cajones. Productos envasados en depósitos con tapa. Muchas veces en los restaurantes compran saco de arroz, saco de harina, saco, ¿no? Entonces, y lo dejan así como saco nomás. Si entra un roedor, muerde, orina, come, ¿no? Pero ahora lo que están haciendo es buscar recipientes grandes y trasvasan. O sea, todo el arroz lo ponen en el recipiente y lo tapan y lo rotulan. Arroz. Entonces, viene el roedor, no va a haber por dónde entrar ni contaminar el arroz. ¿No? Inspección periódica, eliminación de lugares de reproducción, disposición adecuada de los residuos, de lo que llamamos basura, depósito, bolsa con tapa, recolección en forma periódica o diaria, ¿no? Que no se queden los residuos dentro del local. Y rápidamente hemos visto algo de los roedores.